Por la vereda del llano va cantando el caporón A reganadores gano para errarlo en el corral Hay luz tierna en el potrero porque el sol va a reventar Y una copla que un vaquero echa al campo a retosar Ay, 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 mírame bien No te agarremos lona chiquita con tu querer Dime que sí, no digas no ¿Quién sabes que tu dueño chiquita no más soy yo? Chiqui y el pollote escondido y vuelando el Gavilar Y bramo un toro perdido entre el verde Zacatán Y una cajada de queso te das porque vive el sol Y un lucero que da preso entre ceras y arrebol Ay, 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 mírame bien No te agarremos lona chiquita con tu querer Dime que sí, no digas no Bien sabes que tu dueño chiquita no más soy yo La luna se va escondiendo No se oye del gallo el cantar Es que ya está amaneciendo y mi amor va a despertar Sale el vaquero contento con su copla saludar Al clarear el firmamento otro día viene a anunciar Ay, 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 mírame bien No te agarremos lona chiquita con tu querer Dime que sí, no digas no Bien sabes que tu dueño chiquita no más soy yo Ay, ay